¿Dónde va? Sí, hago esto. No, no, está igual. No, no, está igual que esta. Tiene que estar en su respuesta. Yo estoy grabando. Cae el sol en las sierras. Cae el río en tu piel canila. Y hoy te siento tan dolida porque sé que no te cuidan, que no saben el valor de este amor, de tu amor. Porque cada vez que canto esta canción, cada vez que muestras tu color, cada vez que miro hacia el mar, están tus ojos. Cada vez que canto esta canción, yo siento que me vuelvo a enamorar de nuestro hogar. Si amaneces, ¿por qué giras? Cada atardecer es una bendición, mi vida. vida... Pero te quiero cuidar. Hay que respetar, y alabar tu sonrisa, y por tu amor. Por tu amor. Porque cada vez que canto esta canción, cada vez que muestras tu color Cada vez que miro hacia el mar están tus ojos Cada vez que canto esta canción, yo siento que me vuelvo a enamorar De nuestro lugar Porque cada vez que canto esta canción, cada vez que muestras tu color Cada vez que miro hacia el mar están tus ojos Cada vez que canto esta canción, yo siento que me vuelvo a enamorar Porque cada vez que canto esta canción, cada vez que muestras tu color Cada vez que miro hacia el mar están tus ojos Cada vez que canto esta canción, yo siento que me vuelvo a enamorar Cada vez que canto esta canción, yo siento que me vuelvo a enamorar